Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os podéis estar enseñando a cómo conseguir un corazón de dragón Para eso básicamente deberemos encontrar un dragón, cada tipo de dragón tiene su tipo de corazón Para que veáis, el dragón de tipo fuego tendrá este corazón, el dragón de tipo yellow tendrá este corazón y el dragón de tipo eléctrico este otro Entonces básicamente para conseguir el corazón tenéis que coger este tipo de dragones y simplemente coger, matarlo Vale, y una vez lo hayáis matado le hacéis clic derecho y creo que ya nos ha dado el corazón, no, todavía no, ahí está, eso es el corazón Vale, tenéis que hacer clic derecho sin botellas ni nada, vale, y os va a estar dando pues ahí está el corazón, vale, lo mismo con el de tipo hielo Si no sale corriendo, claro, creo que da igual el nivel, a ver, ahora lo veremos, ahí está, da absolutamente igual el nivel Y luego está el de lighting, vale, que nada, lo matáis, clic derecho, pum, corazón, vale, es básicamente lo más primordial que os van a dar Entonces muy bien, ¿cómo podéis encontrar los dragones? Los dragones los podéis encontrar en los nest, en sus lugares de crianza Que básicamente los podéis encontrar simplemente explorando por el mapa, vale, para que podáis ver, este es mi mapa Y como veis estas zonas oscuras es donde han spawnado dragones, en estas zonas glaciales es donde han spawnado dragones de hielo Y como veis, aquí estamos nosotros, es bastante común, vale, también suelen spawnear bastante cerca de las villas De acuerdo, así que les podéis llegar a echar un vistazo a las distintas villas que vayáis encontrando O simplemente pues ir explorando, entonces, ¿cómo os recomiendo? ¿Qué staff os recomiendo para matar a un dragón? Yo les recomiendo al menos una full armadura, vale, una armadura completa por lo menos de diamante y una espada de diamante Vale, y os recomiendo sobre todo la ambrosia, vale, la ambrosia es básicamente un elemento que podemos conseguir matando pixies Que son una especie de hadas que se encuentran en los biomas de roble oscuro, de bosque de roble oscuro Entonces tú matas una pixie, vale, voy a mostraros cómo se ven para que podáis verlo Tú matas una pixie, brillan mucho por la noche, vale, y se me escapa Tú matas una pixie y básicamente esta pixie tiene una pequeña probabilidad de soltarte el pixie dust, vale, que es esto de aquí Entonces juntas un pixie dust con una ambrosia y luego te comes la ambrosia Y como veis durante 3 minutos te da absorción 3, suerte 3, jambus 3 y fuerza 3 Y puede no parecer tanto, pero es que si yo ahora hago barra summon ship, vale, y summoné una oveja Solo con un puñetazo, sigo con el fuerza 3, solo con un puñetazo la mato, vale, o sea, estamos hablando de que El daño que estoy metiendo es una barbaridad, vale Estamos hablando de que este dragón probablemente lo mate de un golpe, no sé dónde ha ido Pero nada, así es como vosotros podéis estar consiguiendo estos dragones y pudiendo matarlos, vale Así que nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos Chau chau